Bueno, como todos saben, el petitorio presentado desde el foro de intendentes y la reunión que hubo el sábado al mediodía, y también con la 17 de Río Fuerto, con el Monseñor Oriana, y en apoyo a toda la comunidad de Vicuña y Maquena, para que podamos tener una reunión lo más pronto posible con el Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, y también con hoy la nueva jefa de la policía, para poder decir qué es lo que nos está pasando en el interior, qué nos está pasando en todas nuestras ciudades y comunas del interior, en cuanto a la seguridad y con los sucesos, como todos sabemos. Así que bueno, estamos ahí, ha sido presentada y ya tendremos la contestación, calculamos en esta semana o la semana próxima. Roberto, ayer se entregó en Córdoba más de 30 camionetas y unos 13 autos, hoy en Río Cuarto se entregaron 10 camionetas, elementos, ¿qué hay para Vicuña y Maquena? ¿Qué novedad hay al respecto, ya que hoy Mosquera y la propia nueva jefa policía de Córdoba están en Río Cuarto? Y esperemos que nos toque a nosotros en la próxima, que Vicuña y Maquena, como vengo diciendo y vengo trabajando en cuanto a lo que ha sido con la policía, que podamos tener la patrulla rural con vehículos nuevos, que podamos tener en nuestra localidad los vehículos que se hacen sin falta para patrullar la ciudad y para la seguridad en el pueblo, en nuestra ciudad. Entonces, yo siempre he dicho que Maquena tiene que tener cuatro móviles policiales como mínimo, porque cuando suceden una situación que siempre hay un accidente, la policía automáticamente llega al lugar, llegan los móviles policiales, queda la ciudad, a ese lugar queda la policía, en la ciudad del resto no tenemos circulación policial. Entonces, a ver, ¿por qué? Porque tenemos solamente dos móviles. Y si no hay otra situación dentro de la jurisdicción que le corresponde, como lo dije los otros días también, en esto de que los destacamentos de Cautiva, Washington y Tosquita necesiten un apoyo, también uno de esos móviles se va en apoyo hacia esas localidades. Entonces quedamos totalmente sin ningún móvil policial que pueda estar circulando en nuestra localidad. Necesitamos cuatro móviles policiales, necesitamos mayor agente de policía, que la gente se vea transitar en la calle, caminar, que sucedan situaciones o que cuando tengamos hechos como nos ha ocurrido, para que podamos ver. Esto no tiene que ser el día de hoy, tiene que ser para siempre. Acá pasó esta situación y dentro de tres o cuatro meses ya no estemos más hablando de que a Maquina le está haciendo falta a móviles, que a Maquina le está haciendo falta a más agentes policiales. Sí, además... De muchos lugares donde estamos trabajando para que podamos generar mejor seguridad para nuestra comunidad. Claro, y que por lo menos sean escuchados, ¿no? Porque yo sé que, bueno, cuando las primeras horas del hecho estuvieron hablando con Mosquera y demás, pero bueno, hoy están en Río Cuarto y yo digo, pucha, por ahí ya que están en Río Cuarto, ¿cómo no venirse hasta Maquina? 100 kilómetros para ver, Roberto, vení a ver cuál es la situación de Maquina, qué podamos hacer por Maquina, ¿no? Porque también es eso, más allá de la necesidad de los móviles, es la necesidad de la escucha que tienen los municipios y las comunas del sur de Córdoba, ¿no? Exacto, pero bueno, tenemos también que respetar los protocolos y esto ya estaba para la ciudad de Cunha y Maquina y bueno, estoy en comunicación, lo mismo con el ministro y con el secretario, y bueno, por eso estoy esperando que esperemos que dentro de unos días tengamos esa posibilidad de tener acá al ministro y a la jefa de la policía, ¿no? ¿Se ha acercado otro vecino al margen de lo que ocurrió con las dos marchas, Roberto, y principalmente la del domingo, la cual ustedes recibieron a los vecinos, a plantear, bueno, esta situación que ellos están solicitando, ¿no? ¿Qué es seguridad y justicia? No, hoy no he llegado, sí, tenemos, tengo llamados telefónicos, whatsapps, bueno, la preocupación de todos los vecinos, como todos, en cuanto a esta situación, y que bueno, está en el proceso de la justicia, la investigación se ha realizado, y está hoy en el proceso de la justicia, que está, bueno, ver en qué situación va a estar en cuanto a si es culpable o no culpable o es culpable o inocente, ¿no? Las personas, así que bueno, las personas, y está trabajando la justicia para poder llevarnos también de tranquilidad y justicia por la situación de Cunha y Maquina, ¿no? Roberto, a veces, lamentablemente, yo lo decía el jueves también, que los medios estamos comprometidos, nos tenemos que comprometer, y a veces, lamentablemente, hablamos con el diario del lunes, ¿no? La pregunta es, por eso me surge la pregunta, ¿las cámaras de seguridad que se pusieron aquí en Maquina están funcionando? Esa es una primera pregunta. Y la otra, ¿hay alguna posibilidad de que lo que es el frente de la parroquia de San José pueda volver a estar iluminada como en algún momento estuvo? Sí, sí, eso ya está a la orden de, bueno, el electricista, de acomodar eso, poner una luz también al lado del sector pedido de ciudadanos, en la otra calle contra el colegio también está oscura, hay dos luces siempre prendidas del iluminaria pública, pero nada más que, bueno, vamos a poner una luz para que tengamos más iluminación ahí, y también las luces de la iglesia, ¿no? Así que, bueno, y bueno, sí, y esto de ir trabajando para poder iluminar y estar mejor de iluminación en nuestra ciudad. Sí, además sé que también, aparte de esto, se están haciendo distintos controles, y bueno, en primer lugar, que cuando se para alguna persona a partir de las 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, como ocurrido, fin de semana, en primer lugar, que se está violando un decreto, ¿no? Porque ya a esa hora no se puede andar, ¿o me equivoco? Exactamente, y bueno, y eso está también trabajando en conjunto con la policía y elaborando las actas correspondientes. Pero bueno, es esto un poco de lo que decimos, poner un granito de arena entre todos, ¿no? Y la responsabilidad de cada uno, que aquel que viole tendrá su peso de la ley que le corresponde. Así que bueno, y trabajando para contribuir en todo lo que es la seguridad de Maquena, ¿no?